...contigo, voy a regresar a Acapulco, ¿mande? Por eso, voy a regresar contigo a Acapulco, Leopoldo Espejel, te escucho. ¿Cómo estás, Joaquín? Un sol a plomo, 33 grados, con una inversión térmica de 40 grados, la bahía atrás de mis espaldas, en imagen de Rubel Rivas, Joaquín, impresionante, bellísima, como la podemos observar, aunque con bruma, que no es la realidad, ni es el caso de la costera Miguel Alemán, Joaquín, que te comentaba, son cantidades y cantidades impresionantes de basura, que se encuentra uno en cada esquina, en cada calle, toneladas de escombros, láminas, cristales, cancelidad de aluminio, Joaquín, y a pesar de que vemos a un ejército de trabajadores de limpia, pues tratando de retirar todos estos escombros, no hay manera de que puedan ser retirados de lo que en un momento fue el bellísimo, la costera Miguel Alemán, Joaquín. En este sentido, Joaquín, pues te puedo informar que hoy por la mañana reiniciaron ya actividades siete tiendas de supermercado, tanto en la zona centro, en la costera Miguel Alemán, y también en la zona diamante. Decenas de personas se aglomeraron desde prácticamente antes de las seis de la mañana a las puertas de estos centros comerciales para que se les permita el acceso, Joaquín, y entonces poder ingresar de una manera controlada, y bueno, también la venta de los víveres, principalmente de consumo de primera necesidad, también son controlados. Vamos a escuchar y ver esta cápsula, Joaquín. Comenzó de forma paulatina la reapertura de algunos centros comerciales en el puerto de Acapulco y la zona diamante, después de permanecer cerrados tras el impacto de Otis, y los saqueos de estas tiendas de autoservicio, aunque de acceso controlado, para la compra de productos de la canasta básica y bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. Hasta este martes, en el día 14 de la contingencia, son cuatro, Chedraguis, Unzams y dos bodegas de Aurrera, los que abrieron sus puertas, todos cercanos a la zona turística y centro de Acapulco, en donde desde antes de las seis de la mañana, llegaron las primeras familias para ser de los primeros en ingresar. Qué bueno que la empresa, a pesar de todo, pues la mala conducta de los acapulqueños que no tienen valores, a pesar de eso está abriendo. ¿Se refiere a la rapiña? Obviamente a la rapiña, gente sin escrúpulos, que la verdad solo pensó en ella misma. Pues ahorita lo que hace falta es agua potable para tomar, de algún alimento básico, porque como no tenemos luz, tampoco se puede almacenar o cuidar, así que lo que uno puede consumir rápidamente para poder seguir adelante. Casi 15, casi 15 días sin producto. Así que pues estamos ahorita todo el mundo queriendo adquirir lo que necesitamos. Para controlar el acceso de los consumidores, se permite que entre un grupo de 20 personas y esperan a que vayan saliendo de 10 en 10, y así sucesivamente, aunque con un límite de venta por cada cliente. De 5 por persona, nada más. ¿De cada producto? De cada producto. Allá de afuera hay una lista para los que son socios de negocio, por favor. Allá, para que puedan llevar y les puedan consumir. Ahorita son 5 artículos para que todos los acapulqueños de aquí, que en la canasta básica requieran. 5 artículos, 5 artículos, joven. En estas tiendas de autoservicio, también buscaron jitomate, cebolla, frutas, verduras y leche. Y es que en estos 14 días, en el mejor de los casos, solo pudieron tener acceso a latas de atún o sardina. Y a precios caros. No había donde comprar porque saquearon todo. Aunque uno tuviera dinero, no había donde comprar. Ya hace, creo que 4 o 5 días, al menos el mercadito local empezó a traer verduras, hace 3 días pollo. En menos de una hora, la fila se duplicó y antes de las 8 de la mañana, ya había unas 200 personas en espera de entrar. En algunas de estas tiendas comerciales, las filas se dividieron en grupos de personas de la tercera edad y jóvenes. También han sido instalados módulos del bienestar para reportar daños en viviendas y en otros módulos. Asistencia médica de la Cruz Roja. Muchas heridas, hemos suturado bastante a raíz de ya, ahorita ya la remoción de todas las láminas y todo lo que ocasionó el huracán Otis. Si hay gente que se está cortando y demás, la recomendación es que si vengan para... Si tienen, no sé, diabetes, hipertensión, muchas enfermedades comunes, si que vengan para que los revisemos, les podemos dar el medicamento con esquema mientras empieza otra vez todas las instalaciones de salud del estado a funcionar. En las imágenes, Uriel Rivas, Leopoldo Espejel, enviados especiales, Grupo Fórmula.